Buenos días, estimado doctor Aponte. Muy buenos días a toda la ciudadanía lojana de la provincia y del cantón. Muy buenos días a todos los compañeros que, a pesar de las vicisitudes que ha tocado pasar este fin de semana, sin perder la fe ni la esperanza, transportan los bienes más inconmensurables que tienen los lojanos, como es su ciudadanía, sus bienes, sus servicios, sus combustibles, sus materiales de construcción. Bueno, estamos pasando por una época invernal, si se quiere, atípica. El mundo en sí ha cambiado su sistema climático y es cuando más cuidado tenemos que tener en nuestras carreteras de montaña, en las circunstancias en las que se debate toda la vialidad lojana, que es un desastre. Tenemos vías realmente de la luna por los cráteres que existen. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que felicitar siempre en un continuo homenaje a nuestros compañeros esforzados de los buses de transporte de pasajeros, de los camiones de transporte de bienes y servicios, que unen a Loja con todas las ciudades del país. No internacionalmente, puesto que se encuentran cerradas las fronteras, porque la lojanidad también se lleva hacia el Perú. Lamentablemente, tenemos que empezar comunicando a nuestros socios del sindicato, a los alumnos de Escoprol, el profundo dolor que siente nuestra institución, al haber perdido, lamentablemente, uno de nuestros alumnos de la Escoprol, una joven promesa del volante lojano, alumno que estaba superándose en uno de nuestros cursos de capacitación para obtener su ascenso en su licencia, lamentablemente nos ha dejado. En ese viaje que todos tenemos que realizar algún día, el joven Jimmy Patricio Quesada Ordóñez se ha adelantado. Esto ha causado, lógicamente, en todo el equipo de Escoprol, en el tema directivo, en el tema docente y de los compañeros, profundo dolor. Queremos hacer llegar a los familiares de este joven alumno de la Escuela de Conductores Profesionales de Loja, de nuestro sindicato de choferes, haciéndole llegar a sus familiares un sentido abrazo solidario. Vamos a estar pendientes y acompañando en esta situación de dolor, de tragedia para la familia. Es doloroso cuando una persona deja el núcleo familiar en esa partida eterna, pero lo es mucho más cuando una persona joven, que tiene toda su vida por delante, nos deja, de una manera, si se quiere abrupta, este profundo dolor. El Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, su Escuela de Conductores Profesionales Escoprol, hacen llegar a su distinguida familia, a todos los deudos, a las personas que lloran su ausencia, y hacen conocer la prematura partida de nuestro alumno Jimmy Patricio Quesada Ordóñez. Paz en su tumba y volvemos a decir un abrazo solidario de todos los socios del Sindicato de Choferes a esta familia que se encuentra atribulada por su pérdida. También tenemos que decir lamentablemente las vicisitudes, cómo se contraponen las cosas en la vida. En la cooperativa de transportes Loja el día jueves estábamos felices, alborosados, festejando para Loja la incorporación de buses Scania, buses de dos pisos, de doble eje delantero, una belleza de buses al servicio de los lojanos, realmente un esfuerzo grande, enorme para el turismo, para el comercio, para las cosas buenas que tienen que suceder en Loja. Un adelanto, una inversión de más de 420 mil dólares por unidad. Es una fortuna la que se pone en las carreteras. ¿En qué carreteras que tenemos? En ese olvido secular permanente de las vías de Loja, la empresa privada, los compañeros, hacen esfuerzos grandes, terribles, por tener a Loja en los sitios preponderantes. Felicitaciones a la cooperativa Loja, felicitaciones por ese esfuerzo. Pero la parca es así. Este fin de semana, en cambio, tenemos que lamentar de la misma empresa de transportes, un durísimo accidente, terrible accidente, en el que han perdido la vida algunos, 18 personas, algunos ecuatorianos. Y, lógicamente, también queremos solidarizarnos con estas familias que han perdido a sus seres queridos, también en un accidente de tránsito, y también con la empresa, con la cooperativa Loja, con sus directivos, con el dueño de la unidad o la familia. Ese es el destino de los choferes. Se sale de la casa, se sale a cumplir un trabajo, una meta, a transporte, pero no se sabe si se va a volver. Cualquiera haya sido la causa del accidente o de los accidentes, generalmente, es el destino del conductor profesional. Por eso, tenemos que decir que el conductor sabe cuando sale de su trabajo, cuando lleva su maletín de la casa al viaje, pero no sabe si regresará, porque cuando no es víctima de un accidente, generalmente es de la delincuencia. Nuestra solidaridad para esta querida empresa de transporte, cooperativa Loja, en las circunstancias que le está tocando vivir. Los dos polos, las dos circunstancias. La felicidad grande de poner a servicio de la ciudadanía lojana dos modernas unidades, al mismo tiempo, días después, una pérdida tan grande, inconmensurable, de una unidad que lamentablemente en el nororiente ecuatoriano ha tenido un percance. Volvemos a decir nuestra solidaridad en estos dos casos. En el tema sindical, lógicamente que las personas, miembros del sindicato, están esperando la intervención del secretario general para ser informados. Y tengo que decirles, lógicamente, a nuestros queridísimos socios jubilados que reciben el bono, ya son más de 100 personas que se han inscrito y que van a recibir o están recibiendo, han recibido ya los bonos que son préstamos, son anticipo de los dineros que tienen que recibir. En vez de recibirlos mensualmente, los reciben acumulado. Esto tienen que saber que se está dando a pesar de esas voces, que no, no les están dando. Los llaman para decir que no es cierto. Entonces, ese tipo de artimaña, yo freno diciendo la verdad. No es obligatorio, es un tema absolutamente, si se quiere, voluntario. Solamente se requiere la voluntad del socio, si lo quiere recibir acumulado, si prefiere recibirlo mes a mes. El interés es el 11.25%, 11.28%, uno de esos dos números es realmente económico. Y básicamente termina pagando, creo, 16 dólares de interés. Es realmente poco. Pero la ventaja, y les explico, de tener el dinero actual, valor actual neto, es grande. Un compañero Peña, no voy a decir el nombre, me decía, pues yo necesito, porque tengo que comprar unos ladrillitos para completar una construcción que estaba, el cemento, esto me sirve. Pero hay quienes dicen, no, yo prefiero recibirlo mensualmente, así yo me organizo, etcétera, por aquí más allá. Entonces, es voluntario, pero existe, esto se está dando. Y los socios discapacitados, están recibiendo o haciendo el trámite para recibir los 500 dólares, que a muchos les va a servir para medicinas, para pasar estos eventos de fin de año y todo. Entonces, esto se está realizando. Acudan al sindicato de choferes y el procedimiento es el siguiente. Tienen que llenar una hoja con los datos correspondientes, cédula de ciudadanía, los datos, un servicio básico. Y el sindicato de choferes le comunica al Banco de Loja, en este caso, en donde el socio luego firma el documento correspondiente y le acreditan requisitos. Aparte de los de identificación, un servicio básico, tener una cuenta en el Banco de los Lojanos, Banco de Loja. Entonces, esto se está realizando, esto estamos haciendo, de manera que no existe ninguna novedad al respecto. Y por favor, infórmense de lo que dice el sindicato de choferes, no de lo que dicen ciertas personas que les interesa, ya vamos a hablar de este tema, que les interesa crear el caos, fomentar el desorden en la institución. Ya vemos que eso no nos conduce a nada. Bueno, lamentablemente esta situación se da, pero tenemos que tener claro, compañeros, nuestra institución es una institución ordenada, un poco con problemas por estas elecciones, pero que vamos a tener que todo saliera adelante. Secretario de Economía, el doctor José Julián Zapata, alulima, renunció a sus funciones, porque a criterio de él terminaba nuestra administración y no quería prórrogas, etcétera, etcétera. Esto ha sido reemplazado, esto de las renuncias es una cosa que se da en las instituciones, esto no es motivo de apoyo ni desapoyo a la administración. Esto, compañeros, es una de las circunstancias que pasa, renuncias hay, también para eso están los cuerpos colegiados, para poder emplear los artículos que corresponden a los estatutos, las leyes. ¿Cuántos vicepresidentes tuvo el Ecuador en el gobierno anterior? Hasta un papa renunció. No se diga una persona que le falta compromiso, que le falta hombría de bien, de terminar una gestión. Nuestra gestión debería haber terminado, debería terminar el 30 de diciembre, ahí nos posesionaron. Debería haber terminado el 25 de diciembre, en que tiene que haber una sesión de Asamblea General Ordinaria. Pero cuando los hombres aceptamos una obligación, el compromiso de servir, la oportunidad de servir a los socios, pues tenemos que conducir la institución hasta ser legalmente reemplazados. Eso es ser un hombre de bien, eso aprendí yo de mi padre, eso aprendí de la sociedad. Lo correcto es eso, no salir volando anticipadamente para después, como figura gorera, querer decir, a ver, esto es lo que han hecho mal, aquí tenemos, como sé que dice que tiene, las horas extras que se le ha pagado a los empleados. Si se ha pagado horas extras a los empleados es porque lo han merecido. Ejemplo, ejemplo de lo que va a pasar este día sábado 25 de diciembre, día de Navidad, en nuestra Asamblea General Ordinaria. Es día sábado, necesitamos un equipo de personas, socios, que van a la institución, tienen que firmar, los empleados de la institución tienen que recoger las firmas, tenemos que tener otro equipo de funcionarios y técnicos, porque la sesión va a ser presencial y también va a ser telemática, por las circunstancias que no se han superado de salud. Esa gente va a trabajar el sábado, de acuerdo a la ley del trabajo, al código de trabajo, tienen que ser remunerados. Si eso es un problema, no tengo yo también problema en decir que la ley hay que obedecerla, la ley no es para infringirla, vivir en sociedad significa cumplir con las disposiciones legales. Entonces, el secretario de Economía voló antes de tiempo queriendo crear un problema en nuestra institución. No, gente así no necesitamos tampoco en nuestra administración, ni necesita el sindicato de Chuperes. Aquí lo que necesitamos es gente que cumpla. Si se ha comprometido a una administración, tiene que terminar cuando una administración entregue a la próxima. El sindicato de Chuperes no es cualquier institución, es una institución ordenada, que la quieren desordenar o la han desordenado ciertas personas que quieren pescar a ríos revueltos y que han creado el desorden. A ver, compañeritos, armaron el espantajo, ahora están asustados. Entonces, en ese sentido, quiero expresarles, esta administración, quien está hablando ahora es una persona seria, una persona que enfrenta los conflictos y enfrenta los problemas, no con el relajo, no con el desorden. Yo no necesito ser popular poniéndome un saco verde, zapatos verdes, zapatos de amarillo, pantalón. No, no, a mí me encuentran así como me ven, con la chompa institucional, representando al sindicato de choferes, diciendo las cosas que hay que decir y enfrentando la bella querida, como se llama, de frente. Entonces, en este sentido, yo y mi consejo de administración, que es el vuestro, nos debemos a ustedes, compañeros socios, no a un grupo, a los cuatro mil doscientos socios que hay en el sindicato, vamos a terminar esta administración como al principio, con altura, con dignidad y lógicamente que vamos a entregar a la próxima administración que resulte electa en elecciones, vamos a entregar a una institución en marcha, una institución que puede desenvolverse al interior y al exterior de la institución. No tenemos que dar una imagen que no somos de un sindicato desordenado, ni cosa por el estilo, no existe, eso no existe en nuestra administración. Nuestra administración es de obras, nuestra administración es de gente honesta. Ah, naturalmente, en esta temporada de elecciones, todo vale, dicen algunos. No, no vale todo, vale el prestigio de la institución. Nuestras elecciones debían ser al interior de nuestra institución. Se ha llevado a conocimiento de una jueza constitucional, nosotros aceptamos, aceptamos lo que dice la jueza constitucional. Yo, personalmente, ni el consejo de administración tiene la sentencia por escrito de la señora jueza Mercedes Ruiloba Prieto, pero esperamos, lógicamente, poder leer la sentencia y tener el ámbito correspondiente. Lógicamente, tienen que saber los socios, la ciudadanía, el sindicato de choferes, su administración, el secretario general, no llama a elecciones. Para eso hay un tribunal electoral que es el encargado de llamar a elecciones. Entonces, en este caso, la doctora Alejandra Cueva Guzmán es la presidenta. Ella informará y hará conocer lo que en este sentido corresponda. Todo este problema que se está produciendo corresponde a lo que se ha realizado anteriormente en la Universidad Nacional de Loja, cuando había un señor Benítez ahí de rector. El doctor Aguilera era el asesor jurídico, era la persona que defendía la universidad, entonces le hicieron lo que le han hecho al sindicato, medidas cautelares. Ahí aprendió. Ahí aprendió. Ahora hace lo contrario. La institución debió haber electo ya su directiva el primer sábado de diciembre. Este 25 de diciembre debía estar posesionada la nueva directiva. No ha sido posible, por las medidas cautelares, estamos esperando solucionar ese problema, que hayan las elecciones correspondientes y que haya el orden respectivo, porque después quién sufre es la institución, sufre desprestigio, sufre descrédito, cosa que nosotros no permitiremos. Y lo digo frontalmente, todos tenemos que hacer ese respaldo a nuestra institución sindicato de choveres, que dicho sea de paso, no es una institución creada hace poco, es una institución que le costó mucho sacrificio a todos quienes pusieron el hombro desinteresado para crearla, no a ese grupo de personas que ahora lo que quiere es pescar a Río Revuelto, apropiarse, entrar a como sea la dirección del sindicato, por la ventana, por las cendijas, haciendo lo que tenga que ser, no es así. Y esto es inédito. En el sindicato de choferes, en la historia sindical, hubieron elecciones, sobre todo cuando la dirigía el doctor Agustín Aguirre, don Jorge Razo y todo, elecciones berracas, elecciones duras, pero no se llegaba a este tipo de artimañas de querer frenar el desarrollo institucional en los juzgados. Debemos ser capaces de solucionar nosotros nuestros problemas, y esto es con el diálogo. Así como se tiene que solucionar, y esto es un mensaje para los compañeros que viven en el quinto programa de vivienda, que también lo conocen como satélite mirador. Tengo ya, tengo el documento correspondiente, correspondiente, que acredita que la pseudo directiva de satélite mirador en realidad es eso, pseudo directiva. No tienen ninguna calificación el departamento correspondiente del municipio. Sin embargo, impidieron, no todos, unas pocas personas, tenemos los videos, impidieron que se inaugure la Casa Comunal. Enseguida inventaron que de noche se han metido los ladrones, han falseado las puertas, como consecuencia cambiaron las cerraduras. Ya pueden hacer uso de la Casa Comunal. Les he pedido a esta directiva que manden el acta mediante la cual fueron electos, con cuantos votos, etcétera. No la mandan, no la mandan. Pero la oposición es, ojalá no se hagan las obras. Ya pude salvarlos de una multa de 15 mil dólares, que no era para ustedes, era para el sindicato de choferes, propietario de ese programa de vivienda. No son ustedes los beneficiarios. Por eso es que les llamo a todos los… ¿Cómo puede que ustedes estén divididos del sindicato, que es el creador de este programa de vivienda, que es el que genera los beneficios institucionales? ¿Cómo pueden haber seguido a una pseudo directiva en este sentido de no querer que se les hagan las zonas verdes, la zona de esparcimiento de los niños, los juegos infantiles? ¡Qué barbaridad! Esos son, esos son los pseudo dirigentes que quieren apropiarse del sindicato de choferes y de la directiva. Pero de todas maneras quedará, quedará como queda siempre en las elecciones democráticas, a elección de los compañeros, si eligen seguir adelante o eligen el ostracismo, si eligen la seriedad, si eligen la decencia o si eligen el relajo, eligen a las personas que ni siquiera son miembros del sindicato y usted los ve desfilar por los medios de comunicación. Cuando entrevistan a los compañeros, enseguida llaman, ¿quién llama? Ni siquiera son socios del sindicato, vienen aquí en este mismo prestigiosa emisora, vienen a hablar al nombre del candidato, o sea, ¿quién les va a dar manejando? Entonces, esto no puede ser posible. Entonces, en ese sentido, se valieron, como se han valido, de personas humildes, honorables, amigos nuestros, para poner medidas cautelares. A ver si lo ponen a uno de ellos de candidato siquiera, o los hacen hablar a todos. Yo quisiera oírlo a don Moisés Faicán, conversando, al compañero Quesada, yo solo a Julio Armijo, lo oigo escuchar. Oíganlo a hablar en privado, se escandalizarían del vulgar y grotesco vocabulario que esta persona tiene. Entonces, a él es que lo pongan entonces de secretario general, porque el candidato ni hablar puede, y el hermano del pseudo candidato ni leer puede aquí. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser claros, tenemos que ser frontales, tenemos que ser directos. Al sindicato de choferes se llega, pero de una forma decente, no haciéndole problemas, se llega a administrarlo para poner bienes y personas. Eso es hacer administración. Nuestra administración de obras. Ya quisiéramos que estos mismos que hablan mal del sindicato, que le ponen medidas cautelares, organizaran pues un viaje, un paseo, para que conozcan siquiera las instalaciones del sindicato en Ponsara, para que sepan qué se ha hecho y qué se está haciendo, en beneficio de la salud lo que se ha hecho. Por eso se está conformando ahora un equipo, no solamente técnico, sino médico, para que este próximo año sea de realizaciones para el sindicato de choferes, sea cual sea la administración que venga. Tiene que propender como se ha propendido en todas las administraciones. Y aquí sí, en todas, sin excepción, unas mal, otras menos, otros con aciertos, otros con errores, pero todos. A propender el crecimiento institucional, a defender al chofer ecuatoriano como se lo defiende. Y en el tema general tendríamos que decir, onda tristeza nos ha dado, y un poco de rabia y coraje, saber que en el 18 de noviembre y el 8 de diciembre, fiestas de Loja, la una de fundación, la otra de emancipación, no asistieron autoridades nacionales para pedir el voto, todos aquí, desde el presidente de la República, pero para servirla en sus fiestas, dar a conocer las obras que realizarán, lo que necesita Loja, nada. Ahí tenemos que decir, necesitamos los lojanos unirnos. Esperábamos que el 8 de diciembre, don Marcelo Cabrera, ministro de Obras Públicas, se acerque a Loja, para que conversemos, para que hablemos con él respecto de tantos temas viales, sobre todo del tema que nos interesa. Ahora, en el sindicato mismo de choferes, es increíble, quieren que no hable de las vías, etcétera. ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que decir? Es el sindicato de choferes el que reclama, puesto que, no sólo el sindicato, la ciudadanía en general ocupa las vías, ¿cómo nos trasladamos? Entonces, tenemos que reclamar por el estado calamitoso de las vías. ¿Qué estamos esperando? ¿Alguna nueva tragedia en la vía Loja-Catamayo? Se ofreció en el mes de diciembre suscribir el contrato correspondiente de la ampliación. Ya estamos casi a mediados de diciembre y don Marcelo Cabrera brilla por su ausencia. Y cuando vienen las autoridades, también desde la prefectura, prácticamente los envuelven, los secuestran, no puede hablar ni el alcalde, ni peor, los gremios, etcétera. Entonces, le muestran que todo lindo, todo hermoso, todo precioso. No es así. Aquí en Lojan tenemos graves necesidades. Miren la carretera antigua a Cuenca, en esos barrios. Realmente es lamentable, esa gente vive en el lodo, vive en el peligro constante. Tienen razón en reclamar los habitantes, nuestros amigos, San Lucas, Solamar, Jimvilla, etcétera, porque esa carretera no sirve. La carretera antigua, que sirve de vía alterna, a Catamayo también olvidada, no dijeron que la iban a hacer turística, etcétera. Y los puentes, que son una vergüenza. Aquí tenemos puentes, baile, que son definitivos. Aquí en las goteras de la ciudad como afrenta. Ahí tenemos el de la Argelia, tenemos el de Malacatos, tenemos el de Lucero, tenemos el de Portobelo, vía Zamora, el del Destrozo. Y así es incontable. Una vía lateral de paso de hormigón, que parece que el terremoto recién no fue ahí en la parte del oriente peruano, sino a nosotros parece que nos ha pasado eso. Y todo con la parcimonia, bien, gracias, de las autoridades. Yo lamento profundamente la separación del ingeniero Marco Carpio, distinguido, profesional, buen profesional, compañero del Ministerio de Obras Públicas, ojalá pongan también. Hay personas comprometidas con LOJA, con su desarrollo. Así como queremos al sindicato, queremos a LOJA. Los que no hemos emigrado, los que no hemos visto en otras ciudades oportunidades, sino aquí mismo nos hemos quedado a engrandecer. Tenemos que unirnos, tenemos que sacar adelante estos proyectos que no son para el sindicato de choferes, son para la ciudadanía de LOJA. Y en ese sentido, a los lojanos me es muy grato esta mañana poderles enviar este saludo afectuoso, este cariño de siempre de su amigo Óscar Muñoz. Y no olvidar los compañeros que vamos a tener de acuerdo al estatuto, al estatuto, a esta cosita que se llama estatuto, que hay que respetarla. Vamos a tener una sesión ordinaria el último sábado de diciembre, que es 25 de diciembre, que es Navidad. Esa es una sesión ordinaria. De manera que antes, yo creo que no cabe ninguna sesión extraordinaria, además no habría tiempo para convocarla. Estatutariamente se necesitan ocho días antes para nombrar, para llamar a una sesión. Y la sesión ordinaria será este día, sábado 25 de diciembre, 10 de la mañana. La sesión tendrá la característica de presencial con aforo y telemática con los compañeros que se conecten. Por hoy no es más. Deseo una bendecida semana. Un abrazo para todos. Les habló su amigo de siempre, Oscar Muñoz Apolo.